... The Iris Club ha celebrado hoy el primer evento en España... ...dedicado al posicionamiento de noticias... ...de empresas en medios de comunicación internacionales. The News Competition, como sabéis todos... ...hace referencia a la competición... ...por la atención de los medios de comunicación. El contenido de marca, el acceso a públicos internacionales... ...requiere comunicar a través de medios... ...y a través de influencers... ...y para llegar a ellos hay que captar su atención. Es un bien muy escaso, tienen muy poco tiempo, van muy rápido... ...necesitan noticias claras, bien entregadas, contundentes... ...que puedan con facilidad vehicular a sus audiencias. Entre los temas a tratar, la internacionalización del DIRCOM... ...tuvo un peso importante. El DIRCOM es un DIRCOM global... ...porque toda su comunicación está en un foro... ...está en un escenario, el escenario de internet... ...que no tiene fronteras. Ya no hace falta llevar países siendo un DIRCOM... ...para ser un DIRCOM internacional. Yo creo que en la mente de todos los DIRCOM... ...hoy en día debe estar el ejercicio de pensar... ...qué es su comunicación, qué es sus mensajes... ...se van a poder ver, se van a poder oír... ...y se van a poder apreciar en cualquier parte del mundo. La comunicación es una herramienta de exportación y ventas... ...y por lo tanto, hablar de idiomas es fundamental. Y hablar idiomas, como sabéis, es la actividad... ...el ejercicio que produce mayor actividad cerebral. Pero claro, hablar idiomas, uno puede hablarlos... ...y ser estúpido en varios idiomas. Y además, hay que también ser capaz de entender a los demás. Que una empresa tenga la disposición a exportar... ...debe ser consensuada y todo el equipo debe estar enterado. Es muy importante que cuando decidimos que salimos al exterior... ...los que dirigimos las empresas, transmitamos muy bien... ...a nuestros equipos que queremos salir al exterior... ...que hay que hacer un esfuerzo de dinero, de tiempo... ...de dedicación en general. Nos dimos cuenta, en muchas más ocasiones de las que querríamos... ...nos dimos cuenta de que esa decisión de internacionalización... ...la tenía muy clara el gerente, pero no la tenían muy clara... ...los demás de la empresa. Ni el director financiero, que le parecía que era un gasto... ...tal vez innecesario, o que era un gasto que era extemporáneo... ...o los de recursos humanos, que siempre pensaban que necesitaban más. En fin, también la decisión de internacionalización... ...hay que transmitirla muy bien internamente. El medio audiovisual está creciendo a pasos agigantados. En 2011, el 20% de los medios usaban vídeos en sus reportajes. Hoy, lo hacen ya el 50% de los medios internacionales. La ponencia de cómo seducir a un periodista anglosajón... ...deja claro cuáles son las claves más importantes para que hablen de ti. Las claves para seducir a un periodista anglosajón en el mundo digital... ...ser noticioso. El contenido es el rey. Enfocarse. Seducción es una actividad uno a uno, no multitudinaria. Ser dialegante. Dar formación a tu gente de ser portavoces. Y no solo los autodirectivos. Expertos y técnicos también. La internacionalización 360 grados es muy importante en la comunicación y el marketing. Darse cuenta de cómo la comunicación es capaz de generar negocio internacional. Cualquier empresa, por muy pequeña que sea, cualquier producto, por muy local que creamos que es, no es así. Tiene potencial global y podemos lograrlo a través de la comunicación. Al final de la jornada se expusieron casos prácticos como el éxito de BBVA o SEAT. Y se explicó la repercusión de una noticia local que ha tenido un gran interés en los medios internacionales de referencia... ...como fue el caso de Bodega Ruberte y su ECEOMO. Conseguimos crear visitas a la bodega, que los medios internacionales sigan y siguen y siguen y siguen haciendo reportajes del ECEOMO. Y Susana es el referente de hablar a los medios por su producto. The News Competition da respuesta a cómo las empresas deben darse a conocer. Es la primera vez que se hace en España un evento de este tipo, que es unir un poco todo lo que son las agencias de comunicación... ...los medios, como Empresa Exterior, por ejemplo, que está aquí presente... ...de manera que se esté hablando de cómo las empresas pueden posicionarse fuera. Porque el problema ahora mismo con el mercado global que hay es fundamental. Tener y saber cómo puedes posicionarte en el mercado. Y ya no solo a efectos de comunicación y de marketing, sino porque al final tú tienes que vender tu producto... ...y no solamente en los países anglosajones, sino en Colombia, en Perú, en Chile, en Estados Unidos, etc. Vamos, en el mercado global, vamos, que son todos los países. The IRIUS Club es un club de emprendedores que promociona el networking para la globalización de empresas españolas.